Tener esa rolita, pero a ver, vámonos rápido Ese es, amigo La de De punto y aparte ¡Ahí va! Señora, ¿por qué usted habla de mí? Si de su vida hace tiempo salí No comprendo por qué el dolor Si bastante disfruto de mi amor Dejé la ira, dejé el rencor Viva su vida con... Saludos para la tóxica de Santa Cruz Tiene que hablarle a... En sintonía con el pinche Ford Somos punto y aparte Punto y aparte ¡Ahí va! Para la tóxica y también para mi amigo el Caifán ¡No, no, no! ¿Dónde andas, pinche Caifán? ¡Cómo! ¡Hijo de Toña! ¡Ea! 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 Entiendo por qué el dolor Si disfrutaba de mi amor Con esto es punto y aparte Si acaso no recuerda Nuestras noches de pasión Con esto es punto y aparte Entre usted y yo Son buenos momentos Que deben quedar entre usted y yo Y ahora vive comentando Que yo la vivo buscando Porque no comprende Que lo de nosotros Ya se acabó Señora Coja la suave Y no me alumbre Que yo también soy policía Ahí nada más ¿Qué? 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 Ándale sabroso Ándale sabroso A mi amigo Isidro Suélteme ya Isidro 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 Ya de Ecuador ¿Qué? Suélteme Suélteme Para va a hacer el box Que usted quiere Pero no se lo voy a dar Señora Suélteme Suélteme Si usted de mí No tiene nada que decir Señora Suélteme Suélteme Si mientras vivimos juntos Todos se lo di Señora Suélteme Suélteme Padrito Burgués Y en pantalla Ahí va Señora Usted No analiza Ni piensa Señora Suélteme Suélteme Que amor es de moverla Está para Chayito La Chayito Cómo no Suélteme Suélteme Señora No No la hagas así Señora Suélteme Suélteme Porque mi reputación Quiere usted destruir Señora Suélteme Suélteme Esta para Don Gil Y esta para Don Gil Señora Suélteme 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 Para Joel Joel Aguilar Venga Ahí va Oiga señora Punto y aparte señora Punto y aparte señora Chaca Real ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? El party Ah General Fiesta Fiesta Party Party Caneguito El de la octava Y la Otro chayito Y lo sale pa' atrás Lo sale pa' atrás Por eso aquí va Mi amigo Suélteme Sidro No la hagas así Ah Ahí va Señora Suélteme Suélteme Porque mi reputación Quiere usted destruir Señora Suélteme Suélteme Señora Que está quedando mal Por favor Suélteme Ya Señora Suélteme Entendido y anotado Señora Luzman Le va su temita La de Suélteme Ya Chicha Con huevo Oiga Señora No se olvide Que soy el Chaca Real Es el El party Ecuador General El Chaca Soy Corón Caneguito El de la octava Y la Rey El Ecuador Para el mundo El Chaca El Chaca El Chaca Cabrón Cabrón Se fue